Está llevando policía al Estadio Monumental. Alto resguardo policial acá de las civilizaciones del Estadio Monumental. ¡Vamos! 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 Estaba de llegar a Corinthians, no hubo ningún disturbio. Han llegado con lunas polarizadas, por cierto. No se pudieron ver los rostros de los jugadores ni nadie del cuerpo técnico. Pero ha sido todo normal, felizmente. No había ningún inconveniente. Esa ha sido la llegada del Club Sport Corinthians Paulista. Ahí son los últimos móviles. Ahí hay gente de la hinchada. Gente de la hinchada de Corinthians, los famosos campeonistas fiegos.